Es el ministro de turismo de la República Dominicana, David Collado, a quien damos la bienvenida a esta cabina del gobierno de la mañana Z101 y que tiene la condición de, cuando fue legislador precisamente, participar dentro de esa comisión de turismo, hacer aportes importantes, pasar por una alcaldía como es la del Distrito Nacional, con un enfoque no solo de cara a la gran ciudadanía que la habita, que vive en ella, sino también del visitante, de renovar un malecón, un montesinos, de darle a la entrada un bienvenido a Santo Domingo que teníamos en todo el país y que le faltaba ese toque de identidad al capitaleño y que yo sé que David intentó cuidar desde su gestión y ahora le toca un reto extraordinario llegar a un ministerio de turismo en un momento en que la pandemia precisamente nos daba en el centro de nuestra industria más importante para generar divisas en el país. Una vez más en Fitur, este año, aunque no seamos el país que como Guatemala es el invitado, yo creo, modesta y aparte que seguimos siendo el protagonista, David. Gracias a tu trabajo, bienvenido al gobierno de la mañana. Gracias a la Z101 que siempre apoya todas las actividades del turismo que el año pasado estuvieron aquí con nosotros cubriendo y este año también. Me siento muy contento. Ustedes han podido ver lo que ha sucedido aquí, pero quiero iniciar hablando de lo que vivimos ayer. Ayer la República Dominicana hizo un encuentro con más de 350 agencias de viajes y tour operadores líneas aéreas. Y este contacto no se hacía en el pasado y lo que estamos buscando es tener una conexión directa con los responsables de enviar los turistas a la República Dominicana y en recomendaciones de algunos de los empresarios de larga data de que no podíamos venir a Madrid a socializar única y exclusivamente entre los mismos dominicanos que teníamos que abrir las puertas. Esto fue ayer un éxito total. Recibimos muchos reconocimientos de los diferentes tour operadores y líneas aéreas grandes. Firmamos ayer un acuerdo con Cóndor, allá mismo, que es la principal línea aérea de Alemania. Tuvimos tour operadores de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de Italia también. Fue un éxito total. Hoy, iniciando esta jornada aquí, como bien decías, no somos el país anfitrión este año, pero en el sentimiento, en el cariño, en la gente, en el dominicano, somos el país anfitrión. Y a tal punto que los reyes de España vinieron al stand de la República Dominicana, es un hecho sin precedentes, solo se visita, y más si es en el mismo pabellón, al país anfitrión. Y los miembros de la seguridad y del protocolo me informaron que solo me podían saludar a mí, y a mí me daba apuro que detrás estaban todos los empresarios, la hermana del presidente. Y me dijeron, tú solo los saludas, no intercambias más nada. Y desde que llegaron, yo le hablé de la República Dominicana, rompimos récord otra vez, aquí están los empresarios, entraron y saludaron a todo el mundo, fueron a la inmersiva. Y la realidad es que felicitaron el stand de la República Dominicana, y recordaron que tuvieron momentos de alegría el año pasado, que estuvo aquí el presidente, donde también nos dijeron que no podía haber contacto con las manos, y terminaron casi hasta bailando la música de Dominicano Sobí. Hay una gran alegría, hay un gran entusiasmo. Luego de la firma y de iniciar esta jornada, pudimos hacer una rueda de prensa donde el Fondo Payoneer anunció una inversión de 250 millones de dólares en Macao, con un hotel de 550 habitaciones. Y a eso venimos. Nosotros no venimos aquí a socializar, ni a salir en las noches, venimos a trabajar. Y hemos desarrollado una agenda donde vamos a firmar 12 acuerdos, donde se van a anunciar grandes marcas y cadenas hoteleras que van a República Dominicana, como la del día de hoy. La firma de hoy es que por primera vez en República Dominicana va a haber un risk cartón, todo incluido. Y eso es una gran noticia para nuestro país, que grandes marcas sigan mirando hacia la República Dominicana. David, siempre he complacido de tenerte en el gobierno de la mañana, sobre todo en un evento tan especial y tan extraordinario como esta Fitur 2023. Ya la República Dominicana superó lo que era la meta turística antes de la pandemia de 2019. Ya superamos los 7 millones de turistas, según los anuncios que tú mismo has hecho. Recientemente, con Fitur, con Tafresa, con ITV de Berlín, con todos estos eventos internacionales en Estados Unidos también. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la meta para, por ejemplo, lo que te queda a ti en esta gestión en el Ministerio de Turismo? Espérate que Josefina me está pellicando. Julieta. La verdad es que vamos a ver el futuro, pero hay que ver un poco atrás también. Nosotros hemos tenido una jornada dentro de las situaciones más adversas que ha podido tener cualquier ministro de Turismo en la República Dominicana. En el año 2021, cuando la República Dominicana fue reconocida como el país número uno en la recuperación del turismo en el mundo, en ese año el turismo mundial creció menos 66%. Y en el año 2022, que acabamos de terminar, el turismo a nivel mundial está menos 30% y República Dominicana está rompiendo récord. Nosotros iniciamos en el mes de enero, en medio del Omicron del año 2022, en medio de las tormentas de nieve. Luego, en febrero, tuvimos la guerra entre Rusia y Ucrania, donde República Dominicana perdió 60.000 extranjeros de golpe y sin previo aviso. Luego, en el mes de marzo, nosotros empezamos a cambiar nuestra estrategia y miramos hacia Canadá, un destino que es extremadamente importante para la República Dominicana, el segundo país emisor de turistas de la República Dominicana. Y reforzamos nuestros contactos allá, hicimos dos road shows, nos reunimos con las agencias de viajes y los tour operadores de Canadá y a partir del mes de marzo tuvimos récord en abril, récord en mayo, récord en junio. En julio, que es verano, tuvimos el mejor mes de la historia del turismo en ese momento. Luego tuvimos récord en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y en diciembre volvimos a romper nuestro propio récord con el mejor mes de diciembre y el mejor mes de la historia del turismo con 765.000 extranjeros. Tenemos 7.161.000 extranjeros que llegaron en el 2022 y 1.333.000 vía crucero. Para una cifra de 8 millones y medio, un gran número para la República Dominicana. ¿Hacia dónde vamos? Hacia fortalecer la inversión en nuestro país, a que más marcas hoteleras como Reese's Carton y otras que estaremos anunciando en los próximos días aquí durante la Feria de Fitur, vayan y se afiancen a República Dominicana. Cada vez que un hotel invierte 200, 250 millones de dólares, dinamiza la economía, se compra materiales. Y luego de ahí, las habitaciones de lujo, como el Reese's Carton, te generan tres empleos por habitación. Lo que son hoteles ya de todo incluido más bajo, te genera un empleo por habitación. Esto de manera directa. De manera indirecta se multiplica por tres entre los economistas y los miembros de la industria del turismo. ¿Qué más tenemos que hacer? La conectividad aérea. Nuestro país tiene que fortalecer la conectividad aérea. Y el riesgo principal lo tenemos aquí, en el mercado europeo. Cuando el euro bajó y se apreció, entonces los costos y la crisis que está viviendo Europa se vieron amenazados los vuelos hacia el verano a la República Dominicana más el costo de los impuestos al combustible. Nosotros tenemos reuniones con más de 10 líneas aéreas, la más importante de Europa durante estos días, porque nuestro país tiene ese riesgo y porque nuestro país tiene que mejorar la conectividad aérea, pero sobre todo tenemos que luchar por bajar los tiques aéreos. Sobre todo de Estados Unidos a República Dominicana, el costo de los tiques aéreos a veces son abusivos. Demasiados impuestos. Y es por eso que nosotros estamos luchando con eso. También tenemos una reunión con los dueños de los aeropuertos donde hemos sacado una tabla donde no es real que nosotros somos los aeropuertos y el país más caro en tema de impuestos. También es un tema de las líneas aéreas y del costo de los tiques con las líneas aéreas. Y lo hemos comparado con ciudades de México y estamos al mismo nivel en costos de aeropuertos. Pero ¿qué está pasando en Centroamérica? ¿Han bajado los tiques después que entró Arayet? Copa tuvo que bajar los tiques, Avianca tuvo que bajar los tiques. Y lo que se tiene que generar es competencia, una competencia sana. Nosotros somos un gobierno y sobre todo en el Gabinete de Turismo que creemos en la libre empresa y en la competitividad. Pero sin lugar a dudas nosotros tenemos también que pensar en nuestro turista y en los dominicanos. Miren, en Houston, yo me reuní con un tour operador en Houston y me dijo, tenía un grupo de 12 personas, una familia grande que iba hacia la República Dominicana. Pero al final se fueron a otro país, a México, para hablar claro. ¿Y por qué? Bueno, porque con lo que costaban los tiques de las 10 personas ellos pagaban los tiques a 200 dólares a México y también pagaban el hotel. Y pese a todo eso nosotros seguimos rompiendo récords. Este trabajo del turismo ha sido un trabajo que ha sido coordinado de manera integral. Nosotros estamos atentos a cada detalle. Cuando hay un accidente de un turista que viene, Patricia Mejía se traslada a tal hotel donde está el turista, va a la clínica, hablamos con la fiscalía para proteger al turista, pero también para proteger nuestra marca país. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario para posicionar a la República Dominicana donde se encuentra hoy en día, en un lugar envidiable. Salgan y caminen aquí en el estando. Ya ustedes lo conocen del año pasado. ¿Qué es lo que está pasando con el turismo y con la República Dominicana? David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana. Rápidamente, dos cosas muy breves. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes para cuando termine esta feria de cerrar negocios, acuerdos con diferentes turoperadores y operadores de todo lo que es el turismo a nivel internacional? Pero también te hemos visto en República Dominicana que van a desarrollar una ruta turística a lugares que no son tradicionalmente zonas, ¿verdad?, para eso. ¿Qué queda después que David Collado visita una de esas comunidades? ¿Simplemente todo sigue igual o viene una inversión, viene la mano amiga del Estado Dominicano a ayudar a desarrollar esas comunidades que tradicionalmente no son zonas turísticas? Mira, nosotros estamos concentrados en fortalecer las infraestructuras turísticas de nuestro país, pero también a la vez estamos interesados y decididos a llevar el turismo a cada rincón de la República Dominicana. Y con este proyecto de turismo en cada rincón, nosotros hemos podido llevar y crear las rutas turísticas y organizar las provincias. Hay provincias como Hermanas Mirabal, que hay una unidad donde se ha dejado el partidismo a un lado y los intereses políticos para unificarse sobre la historia de la provincia de Hermanas Mirabal. Pero todos conocemos el Museo de las Hermanas Mirabal, pero no conocemos un sinnúmero de museos que hay allá en la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos, con el clúster organizamos una ruta, y esa ruta la hacemos oficial para subirle a la página del Ministerio de Turismo y ofrecerle a todos los turistas, pero también a los dominicanos, qué hacer de manera segura y organizada si usted va a la provincia de Hermanas Mirabal, si usted va a Bonao, que ya fuimos, si usted va a Santiago de los Caballeros. Pero ahí nos encontramos con problemas, nos encontramos con playas que tienen deteriorado el acceso a las playas, como pasó en Barahona. En Barahona estamos remozando los quemaditos con internet, iluminación, y convirtiendo a los vendedores ambulantes de los quemaditos en microempresarios. Estas intervenciones que estamos haciendo en las playas de nuestro país no tienen nada que envidiarle a Casa de Campo, a Punta Cana, porque nosotros también tenemos que devolverles esos espacios de esparcimiento y recreación a las familias dominicanas guayacanes. Hace unos años Guayacán era un lugar de clase media, un lugar muy visitado, y ahora parece un pueblo fantasma. Ahí nosotros estamos en la fase final de entregar la playa de Guayacanes 1, Guayacanes 2, pero con los vendedores que estaban adentro. No lo votamos porque creemos en un turismo incluyente. Y la idea de llevar el turismo a cada rincón del país es que nosotros no negamos a que los hoteles tengan paredes extremadamente grandes, donde haya muchos turistas, donde ellos estén haciendo dinero, y detrás se quede la pobreza en la República Dominicana. En Macao tenemos ahí un hotel, Dreams, con la pared extremadamente grande, atrás no había calle afaltada, un pueblito abandonado, no había parqueo. Allá nosotros afaltamos Macao, hicimos los parqueos, iluminamos, le entregamos los negocios a los comerciantes de Macao. Lo mismo estamos haciendo en Galera, lo mismo estamos haciendo en Palenque, y vamos a tratar de recuperar todas nuestras playas. Porque hablamos de que somos un turismo de sol y playa, pero todas las playas están abandonadas. Y así como te dije una vez, siendo alcalde de la ciudad, Nayib, que no me iba sin el remozamiento de la Duarte con París, la pandemia, y lo anuncié aquí en la Z, no hizo que esto sea posible, pero luego cumplimos con nuestra palabra. Y ahí está la Duarte con París. Así digo aquí que no nos vamos sin remozar Boca Chica también y convertirla en una playa pública decente y con dignidad para todos los dominicanos y los turistas. Hablaba cuando era alcalde de que la ciudad de Santo Domingo vivía de espalda al mar. Y sin recursos hicimos el malecón de Santo Domingo con unos 100 millones de pesos. En medio de la pandemia, yo me sentí un día contento porque el listín diario y dos periódicos sacaban media portada. Se está viviendo como si no hay pandemia. El malecón abarrotado. Y para mí eso fue una buena noticia porque el malecón era una ciudad fantasma, oscura, llena de prostitución, y ahora es el lugar de esparcimiento en la capital. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya estamos a mitad del remozamiento del malecón de Santo Domingo Este con una inversión de 600 millones. Estamos ya construyendo el malecón de San Pedro, una provincia abandonada con un costo de 200 millones y están trabajando. Estamos construyendo el malecón de Romana, que no tenía malecón, en Caleta. Y ese malecón ya inició. Estamos construyendo el malecón de Samaná, que está deteriorado y cuando llueve se inunda. ¿Y qué vale la visión? Recuperar todos los litorales marítimos de nuestro país y devolverle la vista al mar a la República Dominicana, una isla bella, hermosa. Estos son los trabajos que estamos haciendo en infraestructura. Y esto es lo que sale de los pueblos que visitamos, que era tu pregunta inicial. Pero también cuando encontramos un balneario como Las Marías, los remozamos completos. Y es impresionante la gratitud de la gente de esas provincias. Fui un día en Semana Santa y el balneario entero, que no se sabía qué partido era, empezó a aplaudir. Y eso salió hasta en los medios. Y es que el dominicano necesita que llegue la mano amiga. Y el dominicano se ha empoderado de la palabra turismo. Y esto no es un tema del presidente. Esto no es un logro del ministro. Esto es un logro de todo un país. Aquí están los principales medios de comunicación apoyando en Fitur. ¿Qué precio tiene eso? Eso no tiene ningún precio. El que vengan ustedes, estén aquí, transmitan en vivo, apoyando esta feria. Eso no tiene precio. Y la oposición también ha respetado hasta cierto punto el tema del turismo. El turismo es nuestra marca país. 15% del Producto Interno Bruto. 899.000 empleos de manera directa e indirecta, según acaba de anunciar la WTTC. Y en algún momento, algunas personas de los pequeños que no creen en el desarrollo, que no creen en la recuperación, que a veces pueden poner sus pensamientos políticos por encima del país, donde yo siempre voy a estar alejado. Yo fui presidente de la Comisión de Turismo 6 años en la Cámara de Diputados. Y cuando yo salí el 27 de febrero del Congreso Nacional, me preguntaban, ¿cómo va el turismo? Bien. Iba bien. Y me atacaban en mi partido. Yo no creo en las nuevas generaciones que se meten a la política y solo es la ropa nueva. Y sigue con un discurso demagogo, con un discurso de envidia. Lo que está bien, está bien. Váyase por otra área, porque ese está bien. La República Dominicana, número uno en el mundo del 21. Pero ahora en Inglaterra, en la WTM, una de las ferias más importantes de negocio. Foward Kids, plataforma que mide todos los aeropuertos del mundo, todas las líneas aéreas, número uno en República Dominicana en el año 2022 versus el 2019. Yo creo que el tema del turismo es un orgullo de todos. Y yo creo que los dominicanos se tienen que sentir orgullosos de cómo nosotros aquí con humildad lo estamos representando. Porque lo estoy haciendo con honestidad, con transparencia. El Ministerio de Turismo ha traído la delegación mínima de la historia. Y también el Ministerio de Turismo ha realizado el futuro más económico porque salió a buscar apoyo en el sector privado. Con esto, bajo ninguna circunstancia, critico las acciones del pasado. Porque lo que viene aquí y ven lo que está sucediendo aquí, sabe que tenemos a México enfrente y que nosotros tenemos que subir la bandera de la República Dominicana. Yo lo que no puedo, ando en un Mercedes, ven. Pero si hay que poner una inmersiva como está allá afuera, vamos a ponerla. Salgan allá afuera que está llena la fila, la gente subiendo a las redes sociales. Y yo me siento orgulloso del trabajo que está haciendo el equipo del Ministerio de Turismo. Pero también me siento orgulloso de que todos ustedes han abrazado el apoyo al turismo. Muchísimas gracias. Gracias al Ministro de Turismo de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.